Información del último momento, acá tenemos al hombre al que le ha renunciado la cantante. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué le hiciste a esa chica? No, 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 nada. Ayer se malinterpretó lo que dije en la previa. Lo que dije es que había una crisis en el equipo después de que nos enteramos que el UBI no iba a poder seguir con nosotros. Esa fue nuestra crisis, la verdad, porque veníamos trabajando muy bien. La verdad que yo la quiero mucho. Es una gran compañera, muy talentosa, muy profesional, pero bueno, nada, tiene bronquitis y prefirió, nada, reportar su salud. Muy criticada en las redes de Liz. Era muy criticada porque tenía una forma de cantar muy particular y que no gustaba mucho. Por ahí sentían que no te acompañaba a vos. No, eso ya es un tema de la gente que lo quiere ver así. Yo desde mi lado y que tengo a mis seguidores que me fueron acompañando en todo el programa, la quieren mucho, la abancan mucho, les encanta. A mí el trabajo del UBI me parece espectacular. Tiene una voz particular que a mí me encanta, no es para criticarlo. Entiendo que haya gente que no le guste. Pero desafinamos un poco a veces. Bueno, pero todos desafinan ahí, digo. Claro, sí, hasta el tradicional. Y lee bien los comentarios de tu fan, porque hay algunos que no la querían. Bueno, pero yo la quiero mucho y la verdad es que nada, ojalá podamos volver a cruzarnos. Es el líder del fandom, Pampito. Vamos a todos. Bueno, yo te digo que leo mucho. Quiero que leo mucho, vamos a presentar a mi nueva compañera. Bueno, ojalá que sea para mejor, para tener más notas y brillar todavía más. Y de acá, camino de la final, por supuesto. Así que bueno, estás bien. Sí, sí. Mañana canto, la conozco hoy a mi compañera y mañana canto. Te cuento algo más de la compañera de Lizardo que se decía, que estaba un poquito acomodada, decían. No, esa no dio la... ¿De la que se fue? Porque era la prima, claro. Porque era la prima. Estás malo hoy. Muy malo. Estás malo. Bueno, no voy a permitirlo, no. No, no. Cuento todo lo que me entero. Dicen que era la prima... No, es que eso es real. De la novia del hijo de Tinelli. Pero a ver, ¿qué es la novia del hijo de Tinelli? Fue indirecto, el viejo. Con el criterio de Panchito somos todos parientes. Aparte si la acomodan, la meten con Ángela Leyva, no conmigo. Está igual. Le hacen un favor a la chica.